Y ya que la veíamos contenta, la veíamos disfrutando de su esposo que salió de la cárcel, de la buena aceptación que ha tenido este proyecto de la perversa, publica triste mensaje con fotos llorando. Señores, es una foto en la que se ve con lágrimas la exponente urbana Denise Michel, artísticamente conocida como la perversa, ha causado preocupación en redes sociales. Al parecer, el motivo de la angustia a la urbana es una situación con su hijo. Esto ha considerado una serie de historias que ha publicado en su Instagram. Te amo, hijo mío, como quisiera estar contigo 24-7, pero lo que estoy luchando por ti no me deja para darte la vida que mereces. Esto escribió la perversa. Esto debe ser un momento, o sea, que extraña a su hijo, un momento de amor, que hay mujeres que desean mucho tener hijos cuando lo tienen. Ella, por culpa del éxito y de su carrera, no puede estar 24-7 con su bebé. Y hay ocasiones que se ponen sentimental las mujeres, más cuando tienen varones, que es una hermosura esto. Esperemos que la perversa pueda sobrellevar esta situación y cada vez que tenga su momentico o el niño esté con alguien, se lo lleve donde ella esté, porque el tiempo lo saca uno. Para los hijos siempre hay que tener tiempo para que ellos puedan sentir este calor de madre, que es lo más importante. El padre no, el padre es cualquier cosa. Pero la madre es algo muy lindo. Los niños siempre quieren tener mi mamá y con su mamá, aunque la vean en la televisión, pero siempre quieren tener ese amor de madre, ese calor. Pero ella no lo puede hacer ahora mismo por culpa de ser artista, que es algo muy difícil que la gente a veces no entiende. Esperemos que ella pueda manejar esta situación y toda su familia. Es mi opinión. Sí, mira, la perversa también, mucha gente especuló donde ella se veía con moretones en el brazo y en la mejilla. Regalito, ¿qué será para ustedes? ¿Qué? Mira. Ah, mira, eso es algo muy chulo. Vea, señora. Vea, mira. Vea, mira qué lindo. Gracias a la joven que feliz día del padre. Gracias a la empresa. Eh, mira. El teleoperador de Nordeste, gracias a los ejecutivos, a todas las chicas que hacen esto posible. Filiado. Míralo ahí, una intervención, motivo del padre. Motivo del padre, sí. Míralo ahí, ya que está aclamando que Camila no pudo hacer eso. Mire, muchas gracias a todo el personal. Mira, Camila, somos parte de la empresa. bueno señor iba diciendo que la perversa y o para mí es el chocolate que no le va a nadie iba diciendo que la perversa mostraba moretones en una de su mejilla y en uno de los brazos entonces la gente estaba especulando recuerde que su pareja salió recientemente de la cárcel y la gente estaba especulando que es tan rápido en la bomba a bombeado pero ella ella ha dejado sus señales de violencia subiendo esas imágenes pero no ha dicho realmente simplemente se ha referido a como que ama su hijo y lo extraña y que y que si yo que entonces realmente todavía los espectadores los lolo los instagram y la gente y los faranduleros no todavía no no han descifrado el mensaje de la perversa a que ella se refiere el por qué ella hoy porque desde que me levanté estoy viendo el instagram de ella donde está publicando ese tipo de cosas pero todavía no sabemos exactamente qué pasa de parte de ella si es que el niño está malo si es que tiene fiebre si es que le hace falta así que está lejos si fue que el novio la bombeo que lo dudo porque porque están tan rápido que ese muchacho salió entiendo no pueden presentar de una vez y un muchacho que salió de la cárcel de tanto tiempo no va a dedicar metes en otro rebu o sea que esos espectadores y esas personas que están vinculando moretones quizá viejo con con la violencia de género y creo que eso es falso pero hay que hay que ver de que lo que está pasando con la provincia yo lo que yo lo que digo a la perversa que si ella va a estar de ñoña en ese instagram y no va a aclarar la cosa que de esa lo que era porque nosotros no podemos estar pendiente ella sube una vaina ahora mismo pero todavía no entendemos que lo que está de apoyo no quiera saber tanto el hombre quiere saber qué es lo que está pasando sentimiento para que la gente no le escriba ya lo puso ahí para que la gente sepa que ya está en problemas que no quiere habladera es una forma de no tiene no tiene que vincularse con la vida personal no que ya no va a decir ahora tú no va a dormir nosotros tú y yo nosotros no sabemos a la red a mí un tema que viene de la perversa yo me quillo no viene un día vamos a ver de aquí a la noche no vamos a ver un tema no ella sufre de eso eso no es una de su todo de los abranos si viene con un tema la perversa vamos a pedir para mí yo no puedo jugar con él yo digo no 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 para mí vieron te para mí lo tú usando de marketing hay niños el niño y si es así así mañana le vamos no le vamos a dedicar media hora aquí la médica acabando así sacó un tema mañana usando la imagen del niño para eso ya da para eso y más por el otro el otro día pero el otro día el otro día picho ya la goma de que con código de un balazo que yo médica y van y era un tema de ellos tú te acuerdas pero con el niño pero para mí un tema para mí ver un tema también viene algo ahorita de ese amor viene algo fuera de lo común de lo que ya está acostumbrado a hacer y quiere que le preten atención a eso que ya va puede ser es un buen punto porque recordar que ha tenido un manejo excepcional la podemos ver en los premios juventud en donde ella ha dado un cambio excepcional que a muchas personas les sorprendió como diseñó a mí también de que utilizar a las redes para por esa es tanto que atacamos su voto de perfil con el corazón se ha roto y cosas como que un poquito dos a como que tú moch esa parte porque entendemos que lo que ya está haciendo en la red de lo que dice ya tiene razón pero como tu moch como demasiado sobrepasado tu moch tu moch porque si de verdad está pasando por algo que tiene que con el niño a la distancia y eso es bueno de que ella no lo deje saber porque como tú mencionas la gente puede preocupar muchísimos artistas incluso esta muchacha la cubana malu trevejo le comentó de que deja de llorar y coge el teléfono que también de que supuestamente la estaba llamando por lo mismo entonces ya tú llegar a un nivel en donde tú mencionas y hablas y enseñas demasiado de tu vida personal como dice enyer puede afectar lo que tu vida profesional porque te ven como una persona descontrolada en lo que es tu sentimiento y la comación entonces está haciendo un pico un arranque deja todo y suelta todo y publica todo y eso ya tiene que cuidarse un poquito yo me va a pensar al principio cuando empezó que era con el muchacho con su pareja que habían peleado tan rápido que sea lo primero y después que ya dijo lo del niño yo dije contra le será que está pasando algo con niños lo quieren quitar o que ella está de esa manera entonces yo espero que no sea una canción que saca yo misma esto ya es demasiado cuando viene dico si ahora comenten hay